Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es María Susana Torres Flores. El motivo de mi presentación es hablarles sobre mi trabajo de investigación, el cual lleva por nombre Diseño y Construcción de un Colorímetro para identificar el desgaste de fusibles comerciales usando sensores fotoeléctricos. Mi presentación está conformada por la introducción, metodología, resultados, conclusiones, además de agradecimientos y referencias. Comencemos con la introducción. En la actualidad, hablar de energía eléctrica genera interés en la sociedad. Esto es a nivel mundial por estar presente en nuestra vida diaria. Necesitamos de la energía eléctrica para realizar innumerables actividades. Entonces, como individuos y sociedad, debemos colaborar activamente, tal como se estipula en el marco político de largo plazo para la eficiencia energética, realizar campañas de información, así como capacitación y mejores prácticas. Por ejemplo, desde casa o desde cualquiera de nuestras actividades cotidianas, podemos hacer uso eficiente de la energía eléctrica. Algunas medidas de ahorro que disminuyen el uso energético innecesario son darle mantenimiento preventivo a nuestras instalaciones, cambiar equipos obsoletos o que se encuentren en mal estado, así como verificar el buen funcionamiento de los fusibles. El fusible se encuentra en el suministro de la red eléctrica, en el cual, al ocurrir un fallo en el sistema, éste abrirá para cortar el suministro de energía, con lo que se protege el sistema. Sin embargo, se ha identificado cuando un fusible permanece en una instalación, trabajando en los límites para los que no fue diseñado o bajo condiciones de humedad, condiciones que tampoco son ideales para él, tiende a perder sus propiedades de baja resistencia eléctrica y pasa a ser una carga conectada en serie al sistema. Es por lo que en este trabajo se realiza un análisis del color de los fusibles comerciales residenciales para identificar el grado de desgaste de los fusibles. Un fusible se consigue a bajo precio, con una vida útil de aproximadamente 20 años, sin sobrepasar sus capacidades nominales, no genera costos de mantenimiento. Cuando el fusible se ha fundido, es necesario reemplazarlo por uno nuevo que tenga las mismas características y así asegurar la protección de los conductores. No se debe intentar componer la falla o intentar puentear el cartucho. Esto puede provocar incendios. Por lo tanto, estos fusibles renovables existen también que cuando cuentan con una lámina de zinc insertada en la parte interior, la cual se funde si recibe una sobrecarga. Sin embargo, esta lámina puede ser sustituida por una nueva sin tener que cambiar el resto de los fusibles. Esto es posible con la aplicación de la tecnología en un dispositivo que sea capaz de identificar el color de un elemento como el fusible, mismo que forma parte de una instalación doméstica. Al conocer la concentración de color, es posible saber si está funcionando de forma correcta. Para realizar el análisis del color, se utilizaron fusibles cilíndricos de baja tensión y se desarrolló un prototipo que mide el color por medio de valores triestímulos. Para su construcción se utilizó un LED RGB que funciona como emisor, además de un sensor fotoeléctrico como receptor, quien capta la luz reflejada por los casquillos de los fusibles, además de contar con un potenciómetro para graduar la intensidad de la luz. Asimismo, incluye una cámara que fue elaborada en una impresora 3D. Esta funciona como entrada de los casquillos. La programación y todos los datos registrados se trabajaron en la línea. La ejecución del programa sigue el siguiente ciclo, tal como se muestra en el siguiente diagrama de flujo. Inicia, posteriormente se realiza el proceso de calibración con ayuda de una tarjeta blanca y una tarjeta negra. Y si la calibración se llevó a cabo de una forma correcta, entonces se inserta el fusible y se realiza la lectura del color. Si los colores identificados se encuentran en un rango que va de 255,0,0 significa que la muestra contiene color rojo. Caso contrario, si los rangos están en 0,255,0 significa que contiene color verde. Y finalmente, si los valores se encuentran en un rango de 0,0,255, significa que contiene azul y entonces el ciclo finaliza. Finalmente, pasaremos a los resultados de la investigación. Tras el análisis de los datos, podemos concluir que los resultados obtenidos presentan diferencias con respecto a su uso. Como se puede apreciar en la lámina, en todos los casos analizados, el color rojo es aquel que predomina y los valores van decreciendo con respecto al desgaste de cada fusible. También se puede apreciar que el color verde y azul tienen valores mínimos con respecto al color rojo. Por ejemplo, en la muestra número 8, tiene valores muy bajos en rojo y menores en verde. Y definitivamente nulos en azul al tener cero, lo que significa que esta muestra es aquella con mayor nivel de desgaste. En la siguiente lámina, podemos observar el comportamiento de las muestras en el espacio RGB y notar que se forman grupos o clústeres, formándose de esta manera tres grupos. El grupo 1, llamado casquillos con menor desgaste, está conformado por la M1, M2 y M3. Para el siguiente grupo, que es el grupo 2, son aquellos casquillos con mediano desgaste. Este solo se conforma por la muestra 4. El grupo 3 son casquillos con mayor desgaste. Este está conformado por M5, M6, M7 y M8. La siguiente lámina nos muestra los mismos resultados, pero en un gráfico de dos dimensiones, en donde también es posible observar los tres grupos formados. por lo expuesto anteriormente, podemos concluir que el prototipo de colorímetro implementado es capaz de medir el aspecto de reflexión en fusibles cilíndricos residenciales con base al grado de desgaste de cada muestra, además de haberse formado grupos o clústeres quienes coinciden en patrones congruentes. Gracias. Los agradecimientos están dedicados a la Universidad Autónoma del Estado de México y a la Unidad Académica Profesional Tianguis Tengo. Finalmente, estas son mis referencias. Gracias.